Y ya había quedado con Mauri, creo Mirá Siempre hay gente que hacía un pausión de hombro, mirá Vos tenés lo tenés que mostrar, amigo Lo tenés que mostrar, boludo Nunca te tenés que avergonzar Terminamos ahí, eh Ah, ¿listo? ¿Qué? ¿Qué combino? ¿El abajo? ¿El abajo? ¿El abajo, sí? ¿Magnina ahí de gira a primera hora? Creo que sí, tengo que hablar con Mauri Porque creo que iba a entrar con Mauri Pero bien No, 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 no No, no, no